Desde la llegada de la expedición de Cristóbal colon a América, grandes poderes europeos colonizaron el continente americano. Los imperios españoles, portugués, británico y francés colonizaron casi todo el continente, difundiendo su cultura, su idioma y su población. Todos los países americanos son herederos de esos imperios en mayor o menor medida. Pero esas naciones europeas no fueron las únicas que quisieron colonizar América. Otros países también intentaron hacerlo, pero su éxito fue menor, tales como los alandeses, los daneses y los escoceses. Luego están quienes lograron establecer colonias durante bastante tiempo, pero las perdieron y no dejaron mucha marca en el desarrollo de América, tales como los rusos. Pero hubo otros entes europeos que quisieron ser potencias coloniales, pero cuyos esfuerzos quedaron prácticamente olvidados. Hoy vamos a hacer una recorrida por algunos de estos intentos y sus consecuencias. Los alemanes forman hoy una parte importante de la población de América. Desde hace siglos, personas de ese origen migran a este continente buscando una vida mejor, aventuras o escapando de distintas situaciones políticas en el viejo continente. Tal fue el volumen de la migración germana, que en Estados Unidos hay más personas que se identifican como descendientes de alemanes que descendientes de ingleses. En América del Sur fueron Brasil y Argentina quienes más flujo migratorio germanos recibieron. Pero los alemanes no fueron solo migrantes, sino que hubo intentos coloniales por parte de distintos grupos de ese origen que fracasaron. El más conocido es el intento de la familia Belser de Augsburgo de colonizar la actual Venezuela. Este intento colonial duró apenas 18 años, de 1528 a 1546. Este territorio había sido conseguido a esta familia de banqueros por parte de Carlos V, rey de España, que en ese momento también controlaba Holanda, el sur de Italia y otras partes de Europa. El rey le dio a los Belser la concesión de la explotación económica de Venezuela, que ellos llamaron Klein Benedict, como parte de un acuerdo para saldar esas deudas. En contraparte, los alemanes debían fundar poblaciones y fuertes, entre otras cláusulas. Este intento fracasó y en gran parte a este fracaso se debe a la ambición de encontrar El Dorado, ciudad legendaria que estaría llena de oro justamente. Distintas expediciones hacia el interior del país terminaron en desastres absolutos y con muchos muertos. Además de eso, la colonia fue mal manejada desde el principio y los sucesivos gobernadores alemanes buscaron su propia riqueza antes que gobernar efectivamente la colonia. Toda esta empresa en general fue un fracaso. El único legado indirecto que quedó fue la primera fundación de lo que luego sería la ciudad de Maracaibo, llamada por los alemanes Nueva Nuremberg. Hay que aclarar que la familia Belser no tenía la soberanía de la zona, así que es difícil saber que si de haber sido mejor administrada la presencia alemana hubiera sido más permanente o no. La Venezuela de los Belser no fue la única concesión alemana en América. El Margraviato de Brandenburgo era uno de los principados más importantes del Sacro Imperio Romano Germánico. Se convertiría en parte del Reino de Prusia, que es la base del Estado Alemán Moderno. En el siglo XVII sería uno de los estados europeos que quiso beneficiarse del comercio de esclavos, instalando una pequeña colonia en África Occidental llamada Costa de Oro Brandenburguesa, además de otros enclaves. Pero como el principal destino de estos esclavos era América, este emprendimiento necesitaba también una base americana. La Marina Brandenburguesa firmó un acuerdo con los daneses para hacerse del control de una parte de la isla de Santo Tomás, que en esa época le pertenecía a la compañía de las Indias Occidentales Danesas. Este acuerdo duró desde 1685 a 1693, cuando los daneses recuperaron esta porción de la isla. Por ser tan breve, el paso de Brandenburgo no dejó un legado cultural o poblacional en la zona. Santo Tomás hoy en día pertenece a las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Otro intento alemán que ni siquiera logró materializarse fue llevado a cabo por otro miembro del Sacro Imperio Romano Germánico. Hanau era un condado del occidente del imperio. Bajo los auspicios del conde Friedrich Casimir, conde de Hanau Lichtenberg y su asesor Johann Becher, se firmó un acuerdo entre el condado de Hanau y la compañía holandesa de las Indias Orientales en 1669. Este era un proyecto que buscaba fundar una colonia alemana en los territorios actuales Guyanas, entre el río Orinoco y el Amazonas. Este territorio sería llamado las Indias Jaunesas o también Nueva Alemania. Este proyecto era el que más posibilidades de dejar un legado tenía, ya que buscaba colonizar un gran territorio, casi 100.000 kilómetros cuadrados y poblarlo. Comparativamente, el condado de Hanau tenía solo 1.500 kilómetros cuadrados. Hubo problemas de financiamiento desde el principio. Se intentó vender el proyecto a rey de Inglaterra, que no mostró interés. Finalmente, todo el proyecto se canceló al estallar la guerra franco-holandesa en 1672. Pero estos no fueron todos los intentos por un estado alemán de colonizar América, sino que hubo un intento que sí logró cierto éxito en esta empresa. Los países bálticos son bastante pequeños territorialmente, y con una población de poco tamaño, si la comparamos con la de sus vecinos más grandes. Pero a pesar de su tamaño reducido, un estado báltico logró proyectar su poder hacia América. El ducado de Kurlandia y Semigalia era un estado nominalmente vasallo del gran ducado de Polonia entre 1561 y 1569, para luego ser vasallo de la Confederación Polaco-Lituana a partir de ese año, hasta 1726, y luego fue incorporado a ese estado. Hoy en día forma parte de Letonia. Este estado era heredero de la Orden de Livonia y surge como una de las consecuencias de las Guerras Libonas, donde la Confederación Libona es desmantelada y parte de su territorio es anexado a la Confederación Polaco-Lituana, mientras que Kurlandia, junto a otros territorios, forman este nuevo ducado. Su primer gran duque fue Gotar Kettler, último maestro de la Orden Libona. Otros miembros de la orden fueron convertidos en nobles en este estado. Este ducado estaba poblado por alemanes, letonios y otros pueblos bálticos. De estos grupos eran los alemanes el grupo dominante, y eran alemanes los que ocupaban los lugares de poder. A pesar de su pequeña población y de ser un estado vasallo, Kurlandia desarrolló una poderosa flota comercial, y también una industria bastante dinámica, especialmente con el gobierno de Jakob Kettler, que gobernó el ducado desde 1642 a 1682. Ya tan temprano como en 1637 hubo una expedición colonizadora kurlandesa hacia el Caribe, más específicamente hacia la isla de Tobago, con la que se buscaba asentar un poco más de 200 colonos. Este intento fracasó por la intervención española. Otro intento fue lanzado en 1642, esta vez con 300 colonos que lograron fundar un asentamiento en la isla. Se enfrentaron a los indígenas caribes que actuaban bajo la influencia de los jesuitas. Esto, junto a las enfermedades, forzó la evacuación hacia Jamaica. Durante la misma época, los kurlandeses fundaron además puestos en África, pero la ambición de establecerse en América se mantuvo, y por un acuerdo con los ingleses que favorecían el asentamiento de protestantes, en 1654 una expedición kurlandesa que transportaba 45 cañones, 25 oficiales, 124 soldados y 80 familias de colonos, se asentó en Tobago, a la cual el capitán Wilhelm Mollens declaró como Nueva Kurlandia, o New Kurland. Esta vez los kurlandeses fundaron fuertes en varias partes de la isla, tales como el fuerte Jacobus y el pueblo de Jakobstad. Los holandeses, que habían fundado previamente también un asentamiento de la zona, no estaban dispuestos a perder la isla, por lo que fundaron un nuevo asentamiento que fue atacado por los kurlandeses. Los holandeses aceptaron la supremacía kurlandesa, pero su asentamiento creció mucho más rápido que el de los kurlandeses. Durante esta época se comenzó a exportar desde esta colonia azúcar, cacao, algodón, café, caparazones de tortugas y otras cosas más hacia Europa, lo que hizo que la colonia prosperara económicamente. Mientras tanto la situación en Europa era crítica. El ducado fue ocupado por los suecos durante la segunda guerra del norte, y el gran duque cayó prisionero. Los holandeses aprovecharon la ocasión para sublevarse y lograron derrotar a los kurlandeses. Luego que la guerra terminara, las posesiones kurlandesas fueron devueltas, pero la infraestructura económica en la isla había sido destruida. Pero no eran solamente los holandeses el único enemigo que enfrentaban los colonos. Después de varios ataques piratas y de un fuerte ataque español, los kurlandeses abandonaron la isla nuevamente en 1666. Dos años después hubo un intento de retomar los territorios, pero los holandeses se lo impidieron. En 1680 el ducado había recuperado algo de su poder marítimo y se envió una nueva expedición a Tobago, pero no logró retomar la isla. Y en 1686 se intenta nuevamente con los mismos resultados. En los años siguientes, kurlandeses que se encontraban en el área y viviendo en otras colonias, fueron poblando nuevamente la isla, a lo que se sumó una nueva ola de colonos desde el ducado. Sin embargo, esto no fue suficiente, y el ducado de Kurlandia renuncia a la idea de colonizar la isla. Algunos kurlandeses se quedaron y se sumaron a las colonias holandesas o inglesas de la zona. Con esto termina el mejor intento de colonización de un estado alemán a América. Nueva Kurlandia contó con cinco gobernadores en sus décadas intermitentes de existencia. Además, Kurlandia cuenta con el interesante privilegio de ser el segundo estado europeo más pequeño en haber tenido colonias en América. Poco más de 100 años después, el ducado de Kurlandia y Semigalia deja de existir y es incorporado al imperio ruso. El título de duque de Kurlandia se agrega al del zar. Hoy en día estos territorios forman parte de Letonia, como dije previamente. Bueno, esta fue la primera parte de los colonizadores olvidados de América. Esta vez me centré en los alemanes. En la próxima entrega voy a nombrar algunos más que son parcial o totalmente desconocidos por la gran mayoría de los latinoamericanos y españoles. Espero que les haya gustado el video. Pongan me gusta si les gustó, compartan si piensan que vale la pena compartir. ¿Conocían alguno de estos intentos alemanes de colonizar América? Dejen sus comentarios. Gracias a todos por su tiempo y nos vemos en el próximo video. Saludos.